¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando usted revisa los artículos publicados a lo largo de una semana, por ejemplo, en el mundo de la ciencia, encuentra que la vastísima mayoría de esos artículos son ultraespecializados. Los conceptos, el lenguaje que utilizan, solamente le resultan familiares a un grupo relativamente pequeño de expertos. Algunas disciplinas son más o menos populares y hay a lo mejor algunos miles de personas que entienden claramente el lenguaje de un artículo sobre biología molecular. Hay otros trabajos que tienen que ver, por ejemplo, con trilobites, tipo peculiar y muy atractivo de fósiles, que utilizan nombres que a lo mejor solo conocen unas 500 personas en todo el planeta, o menos. No es de extrañarse que algunas personas sientan que el trabajo científico es poco importante, es casi, casi como un juego. Eso de ponerse a trabajar en la forma en la que funcionan los pelitos sensores de las plantas carnívoras parece algo completamente ridículo, hasta insultante. Habiendo tanta pobreza en el mundo y estos señores tienen unos laboratorios de investigación dotados con equipos carísimos, tienen sueldos, se les manda estudiar, doctorados a no sé dónde. ¿Para esto? Así es como razona mucha gente y, desgraciadamente, mucha gente que tiene poder de decisión. Por eso la ciencia generalmente se... Cuando la ve usted en medios de comunicación masiva muchas veces es como una notita cultural o que incide en aquellos temas sobre los cuales existe algún interés económico oculto como el calentamiento global antropogénico o le presentan a usted alguna nota curiosa que tenga que ver, por ejemplo, con el comportamiento de las crías del leopardo. Pero es raro que se le dedique una atención más esmerada completa a un trabajo científico. A ver, vamos a tomar el caso este de los pelitos sensores de las plantas carnívoras. ¿Qué atención merece un trabajo así? ¿Por qué debería hablarse de este tema en un noticiario, en televisión o en radio? Porque el gran público debería saber cómo funcionan los pelitos de las sensores de las plantas carnívoras, en particular de las atrapamoscas. Existen varios tipos de mecanismos que utilizan las plantas carnívoras para atrapar a sus presas. Algunas utilizan mecanismos pasivos. Por ejemplo, hay plantas que tienen forma de jarra o de florero. La boca de ese florero está cubierta con un líquido muy resbaloso, rico en azúcar. Los bichos se paran allí y se resbalan y caen al interior del jarrón, que tiene una gran cantidad de líquido que, en pocas palabras, digiere a los insectos que caen en ese lugar. Se ahogan, se deshacen los bichos allí y la planta se los come. Otras plantas utilizan mecanismos activos, partes móviles. Está, por ejemplo, la drosera, que tiene un montón de pelillos que tienen en la punta un líquido azucarado y muy pegajoso. Cuando un insecto es atraído por el olor dulce de ese líquido y se para en la drosera, se queda pegado en las gotitas húmedas que se encuentran en la punta de estos pelitos. Y estos pelitos comienzan a cerrarse, atrapan al bicho y lo encierran dentro de la planta. Ahí es digerido. Hay otras plantas que son más espectaculares, por ejemplo, la dionea. Algunas hojas tienen forma como de una ostra. Y en el borde exterior de lo que sería la concha de estas ostras hay una serie de hebras gruesas. En la cara interna, de color rojo, de estas estructuras que parecen ostras, hay una gran cantidad de pelillos microscópicos. Cuando una hormiga, una abeja, algún otro bicho se para en el interior de esta hoja en forma de ostra, toca los pelillos que se encuentran allí y eso hace que la ostra se cierre rápidamente. El bicho no tiene tiempo de volar y es poco a poco comido por la planta. ¿Cómo funcionan estos pelillos? ¿A quién le importa? A usted. Y no solamente a usted, a los diseñadores de muchos de los sistemas microelectrónicos modernos. Le interesa la medicina, le interesa la ingeniería electrónica, a la computación, a los diseñadores de ropa, a un montón de gente. Lo que pasa es que todavía no lo saben, pero lo van a saber dentro de poco. ¿Qué es lo que pasa exactamente cuando un bicho se para en el interior de una de estas plantas y toca uno de estos pelillos? Bueno, utilizando técnicas avanzadas que incluyen microscopios electrónicos y unas cosas que se llaman sondas electrónicas, son unas agujitas muy delgadas de las que sale un chorro de electrones. Es como una manguerita, pero en lugar de echar agua, echa electrones. Cuando esos electrones golpean a lo que tienen enfrente, se produce un proceso muy interesante. Si usted le pega a una molécula con un electrón, la molécula se sacude. Cada molécula se va a sacudir de una manera diferente. Imagínense que las moléculas son como burbujas de gelatina. Cuando usted le pega una burbuja de gelatina, se pone a vibrar. Y la forma en la que vibra una molécula depende de la estructura de esta cosa gelatinosa. Entonces, una molécula de agua tiene una cierta forma. Cuando le pega a usted a una molécula de agua, por la forma que tiene, va a vibrar de una cierta manera. Si usted le pega a una molécula de bióxido de carbono, que tiene una forma parecida, tiene un átomo de carbono y dos de oxígeno, una molécula con tres átomos, la forma en la que va a vibrar esa molécula es diferente a la forma en la que vibra la molécula de agua, que tiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Ahora, cuando una molécula vibra, emite alguna forma de energía. Pueden ser ondas de radio, pueden ser microondas, puede ser luz visible o incluso rayos X o luz ultravioleta. Cuando usted bombardea con electrones de alta energía, con un chorrito muy fino de electrones de alta energía, a una estructura molecular, por ejemplo, a una parte de una célula, las moléculas que se encuentren en el lugar en donde ese haz muy fino está golpeando, se van a sacudir y van a emitir alguna señal, que pueden ser rayos X, por ejemplo. Ahora, con los rayos X ocurre lo mismo que con la luz visible. Le llamamos luz visible a luz de muchos colores diferentes, rojo, verde, amarillo, azul. Hay muchos colores de luz visible y también hay muchos, metafóricamente hablando, colores de rayos X. Cada molécula al vibrar emite una combinación peculiar de colores de rayos X. Si usted quiere saber de qué está hecho un objeto muy chiquitito que ve usted en la membrana de una célula, usted pone alguna muestra de lo que quiere estudiar al microscopio electrónico, amplifica muchísimo una de las células y en la pantalla del microscopio usted tiene una puntita y esa puntita, esa agujita, la apunta hacia aquello que quiere estudiar, una manchita que ve en la membrana de una de las células. Apriete usted un botón, eso lanza un chisguetito muy delgado, muy preciso de electrones contra esa cosa a la que está usted apuntando utilizando el microscopio electrónico como mira y los sensores que están interconstruidos en este aparato detectan esos colores de rayos X, una computadora analiza la información y usted en la pantalla que tiene al lado del microscopio electrónico ve cuál es la composición química de aquella cosa a la que le está apuntando. Es una de las muchas herramientas súper caras que ahora tienen los expertos en distintas disciplinas para trabajar. Para la biología, ese tipo de herramientas es algo verdaderamente delicioso. Usted puede empezar a estudiar con gran precisión la composición química de cosas muy pequeñas que forman parte de una célula. Bueno, utilizando estas y otras técnicas, un grupo de investigadores alemán se puso a estudiar con gran detalle la estructura molecular de distintas partes de las células que se encuentran en la base de estos pelillos. Los pelillos que son golpeados por las patas de las abejas o de cualquier otro insecto que separen el interior de esta planta y que es lo que hace que se dispare el movimiento rápido de la planta que atrapa al bicho. Encontraron lo siguiente. La membrana de todas las células vivas está llena de unos granitos que están hechos de proteína. Estas proteínas de membrana son muy importantes. Hemos hablado de ellas en muchas ocasiones. Por ejemplo, hay una proteína de membrana que existe en buena cantidad en las células en el interior de nuestros pulmones y que tiene mucho que ver con el control de la presión sanguínea y otras cosas más. Esta proteína que está en la membrana de esas células es la que le sirve de gancho molecular a SARS-CoV-2 para atacar nuestras células. Por cierto, en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo hay otro tipo de proteínas que están clavadas en la membrana y que sirven de detectores de insulina. Hemos usado el ejemplo muchas veces. Y existen muchos otros tipos de proteínas de membrana que tienen distintas labores. Por ejemplo, hay unas proteínas de membrana que tienen forma de poro y que permiten el paso de cierto tipo de sustancias químicas sea del exterior hacia la célula o de la célula hacia el exterior. Nuestro sistema nervioso funciona gracias a estas proteínas de poro. Si usted pudiera con unos lentes mágicos ver qué pasa con una neurona vería que por la superficie de una neurona activa corre algo que parece un impulso eléctrico. Si usted lo ve muy de cerca lo que encuentra es que hay unas proteínas de membrana que permiten que ciertas sustancias que están en el interior de la célula se salgan a través de esos poros por un momento y luego vuelven a ser tomadas por la célula. Este proceso va corriendo a lo largo de la membrana de la célula algo parecido a la ola de los estadios. Por un momento muy breve cambia la composición química en la superficie de la membrana de la célula y este cambio de lejos se ve como una corriente eléctrica. Es gracias a estas proteínas en forma de poro que estamos vivos y que somos inteligentes porque gracias a eso funciona nuestro sistema nervioso. Estas proteínas de poro tienen un papel importantísimo en la inteligencia también hay otras proteínas de poro que permiten el intercambio de moléculas entre una célula y el exterior que a su vez permite el movimiento de los músculos. Sin las proteínas de poro los músculos no se podrían mover. La lista de proteínas que hay en la membrana de las células vivas es larguísima y todas tienen un papel importantísimo para alguna cosa relacionada con la vida. Bueno, resulta que en las células que están en la base de estos cabellitos que son los que sirven de sensores para disparar la trampa de las plantas carnívoras tiene usted un montón de proteínas de poro. Imagine que la célula tiene la forma y la textura de una uva como las uvas que ahora se van a consumir en gran cantidad a final de año. Ya sabe la costumbre. Imagínese que tiene la uva y que tiene un palillo muy grande digamos de unos 30 centímetros o más clavado en la parte superior. Si usted mueve un poquito ese palillo gigante que está clavado en esta uva verá que la piel de la superficie de la uva se estira mucho. Basta un movimiento muy pequeño de este palillo muy largo para que se deforme mucho la piel de la uva. De hecho, para que se deforme toda la uva. Cuando se deforman estas células por un movimiento por leve que sea de uno de estos pelillos las proteínas que están en su membrana las proteínas de poro que están en su membrana se hacen ovaladas se estiran y se hacen ovaladas. Y al hacerlo permiten un intercambio de químicos muy activo entre el interior de la célula y el exterior. Algo parecido a lo que ocurre con los impulsos nerviosos. Es como si esta célula generara un impulso eléctrico por el solo hecho de ser tocada. Como este pelillo es muy largo cualquier pequeño movimiento en la punta del cabello de este pequeño pelillo produce una deformación muy sustancial en la célula. Es un sensor exquisitamente delicado. Basta con un pequeño movimiento de unos pocos milímetros en la parte de arriba de estos cabellos para que la célula se deforme mucho eso haga que las proteínas de poro que están clavadas en su membrana se deformen mucho y se inicie un proceso parecido al lanzamiento de un impulso nervioso. Entonces resulta que no se sabía exactamente cómo se disparaba el proceso para que se cerraran las mitades de la dionea. y resulta que el proceso se parece mucho a un impulso nervioso como los que hacen funcionar a nuestras neuronas. Cualquier ligerísimo movimiento de estos cabellos produce la deformación que le describí en las células que están cargadas con sustancias químicas que al salirse generan algo parecido a una señal eléctrica que se va contagiando de una célula a otra. Cuando la célula de al lado empieza a soltar sustancias químicas sodio, potasio la célula que está al lado comienza a liberar sustancias también. Entonces basta con que una célula comience a generar una señal química para que una fracción de segundo después todas las células de alrededor estén generando una ola de impulsos químicos que corre rápidamente por toda la superficie de la hoja. Entonces de arranque lo que hace que las plantas carnívoras de este tipo se cierren rápidamente es algo parecido a un impulso nervioso. Eso de arranque es muy interesante. Sugiere mecanismos evolutivos en común entre los vegetales y los animales. Los primeros sistemas nerviosos que pueden ser reconocidos en el registro fósil tienen quizá unos 600 millones de años. mucho antes de que aparecieran las primeras plantas superiores. Es muy probable que el proceso evolutivo que dio origen a los sistemas nerviosos en los animales haya llevado una evolución paralela que permitió la aparición de plantas sensibles. Hay varios tipos de plantas que cuando usted las toca por ejemplo empiezan a cambiar de forma. Una planta muy conocida y más o menos común es la mimosa mimosa sensitiva búsquela usted en la wikipedia usted le da un golpecito a una mimosa sensitiva y las hojas se cierran y sabe hay otra planta muy sensible también al contacto que es muy común el trébol busque una hojita de trébol que esté abierta tiene los pétalos completamente extendidos dele un golpecito en la base de los pétalos en el punto en donde los pétalos se unen con el tallo dele un golpecito pequeño al cabo de pocos segundos verá que las hojitas de la trébol se plegan es un proceso generado por la evolución para proteger a las débiles plantas de trébol del impacto de las gotas de lluvia el primer impacto de las gotas de una lluvia que comienza que generalmente son pequeñas hace que las hojas del trébol se cierren a tiempo para no ser golpeadas por las hojas más grandes es algo parecido a lo que sucede en el sistema nervioso primer conocimiento ah pues que padre y eso para que sirve para nada eso es lo que usted cree espéreme segundo conocimiento estas plantas la dionea se cierra más rápidamente cuando el insecto que se ha parado adentro de ella es más grande de alguna manera estas plantas parecen calcular el tamaño de los insectos que se van a comer y utilizan distintos mecanismos para cerrarse según el tamaño del bicho es decir según el sapo es la pedrada bueno resulta que estos investigadores encontraron una explicación muy simple un animal grande toca a más pelitos al momento de meterse en el interior de la planta y eso genera varios puntos diferentes en donde se sucede este proceso de señalización química entre las células hay varios puntos en donde una célula es estimulada por el fenómeno que le mencioné hace rato y esa estimulación rápidamente se dispersa en las células de alrededor ocurre en varios en varios puntos la generación de estas señales químicas y mientras más intensa es la señal más rápidamente se cierra la trampa ah pues que interesante tiene tiempo que las personas que se dedican a la nanotecnología a la robótica y a otras disciplinas de enorme gigantesca trascendencia para el mundo moderno buscan la manera de construir sensores ultra precisos ultra delicados para robots grandes y pequeños si usted un brazo robot se puede mover con una precisión exquisita mucho mayor que la que se consigue que la que puede conseguir cualquier persona es por eso que los cirujanos ahora se apoyan en dispositivos robóticos para hacer los trabajos más finos por ejemplo en neurocirugía donde los movimientos tienen que ser muy precisos no importa qué tan precisa sea la mano del cirujano hay movimientos cuya exactitud escapa a la capacidad de los músculos y los huesos escapa por principio a la capacidad de un ser humano un brazo robot puede en principio colocar con exquisita precisión una herramienta con errores de menos de una milésima de milímetro eso es imposible de conseguir para un ser humano usted puede realizar operaciones muy precisas si tiene un microscopio de buena calidad y unos manipuladores robot obviamente esos manipuladores tienen que estar en manos de un médico experto con gran experiencia esto mejora en mucho la calidad de las cirugías que se hacen ahora sobre todo de cierto tipo de cirugías el problema es que a veces estos sistemas pierden el tacto ese tacto que es tan importante para el cirujano sería ideal que las herramientas mecánicas que se utilizan para hacer la operación y que ayudan al cirujano a corregir algún problema pudieran de alguna manera sentir aquello que están procesando aquello que están cortando o que están cosiendo aquello con lo que están trabajando esto se podría conseguir con microsensores que generan pulsos eléctricos que luego van a parar a las yemas de las manos del médico ya se puede hacer esto algunos juegos de video avanzados generan señales estímulos eléctricos en la punta de los dedos se podría adaptar esa tecnología el asunto es que cómo construir sensores capaces de sentir la textura de objetos increíblemente pequeños tienen que ser sensores que se activan con una estimulación muy pequeña lo que descubrieron estos investigadores es que la naturaleza ya resolvió ese problema tiene usted una estructura gelatinosa que es la célula de la que sale una varita muy delgada y mucho muy larga mucho más larga que la célula misma cualquier pequeñísimo movimiento en la punta de esta varita va a generar una deformación importante en la célula gelatinosa que se encuentra en su base si esta célula tiene una serie de microporos estos microporos van a cambiar de forma al estirarse la piel de la célula y eso va a permitir la salida de sustancias químicas señalizantes el hacer esto con nanotecnología es perfectamente posible y es más se podría evitar el uso de sustancias químicas hay dispositivos piezoeléctricos hablamos de la piezoelectricidad en la otra cápsula de este día que utilizan varitas similares a esto que estamos describiendo para las plantas carnívoras que con un movimiento muy pequeño en un extremo producen un pulso eléctrico muy preciso en la base se podrían inspirar en los sensores de las plantas carnívoras los diseñadores de nanotecnología para los microsensores de los sistemas de cirugía de siguiente generación esto podría permitirle al médico sentir el tacto de cosas que son increíblemente pequeñas y esto podría mejorar en mucho su capacidad para cortar aquello que quieren cortar y cerrar aquello que quieren cerrar le daría una sensibilidad inusitada imposible de otra manera al cirujano y con esto mejorarían en mucho muchas instancias de cirugía se eliminarían muchos problemas generados por las cirugías clásicas y esto tiene un valor enorme de pronto este conocimiento resulta interesante pero eso no es todo muchos robots caseros o industriales necesitan sensores para sentir su entorno por ejemplo los robots que se pretenden desarrollar para buscar personas que han quedado atrapadas en un derrumbe por ejemplo los robots que podrían caminar por el interior de las tuberías de nuestras casas y detectar las pequeñas grietas que anticipan la falla en una tubería que puede ser de drenaje o de agua potable estos robots no solamente podrían sentir en donde puede estar fallando una tubería sin incluso arreglarla estos mismos robots podrían navegar adentro de nuestros cuerpos y con estos sensores precisos podrían detectar lugares en donde hay que hacer algo ya existen robots de ese tipo por cierto son unas cápsulas que se traga usted y que tienen cámaras y otros elementos que le permiten al médico ver el interior de su cuerpo son sistemas endoscópicos que en lugar de utilizar un tubo largo que le ponen a usted no le digo por dónde se toma usted esta capsulita con una cámara y otros elementos y esa capsulita va navegando por el interior del tracto digestivo y puede detectar lugares en donde podría haber un cáncer incipiente esa misma capsulita con algunos sensores adicionales diseñados con base en esta tecnología podrían incluso cortar aquello que hay que cortar antes de que se desarrolle un cáncer de tracto digestivo que son bastante comunes y de ahí en adelante usted puede empezar a desarrollar robots autónomos con un sentido avanzado del tacto con una tecnología derivada de este conocimiento entonces de pronto el ponerse a estudiar cómo funcionan los pelitos de las plantas carnívoras tiene un enorme valor económico y social puede mejorar en mucho la medicina y puede permitir el desarrollo de dispositivos electromecánicos fabulosos que tendrían gran valor para la industria para nuestros hogares para nuestra vida diaria no existe conocimiento inútil todo conocimiento bien adquirido tiene valor es sólo cuestión de esperar a que llegue su momento gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias